Durante la clausura de la estrategia Mambrú, este es otro cuento. 70 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Cartagena del Chairá vivieron una mañana de alegría, diversión y baile. Esta es una iniciativa liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN. Con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, niños, niñas y jóvenes se recibieron formación en fútbol y la dotación necesaria para desarrollar esta práctica deportiva como uniformes, guayos, maletines y balón. Pues antes de que el programa de Mambrú llegara a nuestro municipio Cartagena del Chairá y más en los barrios en los que se acogió, que fue los cuatro barrios unidos, como es Primero de Enero, Triunfo, Alto Mirador y John Quintero, había un conflicto entre niños y niñas. Tenían un límite donde los del barrio Primero de Enero no podían pasar al barrio Triunfo. Pero andaban armadas las niñas con cuchillos, con puñaletas. Entonces se dio el momento en que llamé a los niños y les dije, niños, ustedes quieren entrar a participar en algún programa, pues vamos a ver qué hacemos con parte del proceso de reincorporación y los gestores de paz. Vamos a incluirlos a un programa para que ustedes dediquen su tiempo, tengan como esa paz entre compañeros del barrio. Listo, se dio el momento en que se ejerció, se ejerció el tema y ahí fue donde se creó el programa Mambrú es otro cuento. Hasta el día de hoy, pues los niños han estado muy atentos, se acabaron los conflictos entre los barrios, entre los niños, mantienen todos unidos. O sea, se hizo una paz con ellos. En ese sentido, Edilberto Molina Hernández, alcalde municipal, agradeció a la política de paz con legalidad. La llegada de Mambrú, esto es otro cuento a su población. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias al gobierno nacional a través de la iniciativa que nos ha brindado a nosotros a través de Mambrú para que llegara a Cartagena del Chairá. Yo creo que ha sido una labor muy importante donde se han atendido a 70 niños que hoy nos permite que estos niños, niñas y adolescentes puedan tener un espacio y ocupar su tiempo libre, donde le estamos diciendo no a la guerra, donde le estamos diciendo no a la drogadicción, donde hoy, a través de este programa, nos permite articular con la comunidad y realmente tener una paz con legalidad como lo propone el gobierno nacional. Muchas gracias por el aporte que le hacen a Cartagena del Chairá. Bueno, un balance muy positivo porque, como lo decíamos, son 70 familias que están siendo beneficiadas en los barrios donde hoy tenemos mayores problemáticas en drogadicción, en el tema de reclutamiento. Todo esto nos ha permitido, a través de Mambrú, evitar estas situaciones y bajar estos índices que nos afectan, a más que todo, siempre a la población más vulnerable, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro, desde ya le estamos diciendo al gobierno nacional, hay que continuar con estos programas, que quede y que continúe Mambrú, en Cartagena del Chairá, esta iniciativa es muy importante porque, como lo decimos, beneficia a nuestros niños, niñas y adolescentes y, aparte de eso, nos ayuda a disminuir estos índices de reclutamiento, de drogadicción, que es tan importante para el municipio de Cartagena del Chairá. Actualmente en Cartagena del Chairá, la ARN, en convenio con la OIM, construye una caseta comunal que será ejemplo de sana convivencia entre personas en procesos de reincorporación que residen en los barrios antes mencionados y comunidad en general.